Hola que tal sean bienvenidos a una nueva presentación del blog del divino alojada en mi canal personal de youtube agradezco las muestras de atención a este espacio y la temática a presentar precisamente el día de hoy es el de la banca de desarrollo la banca de desarrollo tiene funciones muy semejantes con la banca múltiple pero a diferencia de la banca múltiple donde es operada por la iniciativa privada y su objetivo es obvio el lucro aquí la banca de desarrollo es implementada por el gobierno o la iniciativa pública para tratar de fortalecer algún aspecto de la infraestructura para tratar de apoyar el sistema productivo o de alguna manera ser un catalizador para desarrollar diversos programas que tengan como fin incrementar la productividad nacional y generalmente desarrolla créditos y programas que la banca privada o la banca múltiple no realiza la banca de desarrollo pues es el tema que vamos a ver su diferencia con respecto a la banca múltiple a grandes rasgos y sin más comenzamos la banca de desarrollo de conformidad con la ley de instituciones de crédito es el servicio de banca y crédito que sólo podrá prestarse por las instituciones de banca múltiple que acabamos de exponer y por las instituciones de banca de desarrollo que estudiaremos ahora en efecto y de acuerdo con el artículo 47 de la ley de instituciones de crédito las instituciones de banca de desarrollo además de las operaciones señaladas en el artículo 46 de esta ley que para ver precisamente el tipo de operaciones pueden checar la presentación anterior que es de instituciones de banca múltiple realizarán las operaciones necesarias para la adecuada atención del sector de la economía nacional y objetivos que les sean propios conforme lo determinen sus leyes orgánicas en dicha ley también se señala que instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el congreso de la unión determine como especialidad de cada una de ellas en sus respectivas leyes orgánicas es decir cada institución de banca de desarrollo tiene un objetivo en sí y este debe ser señalado por las diversas leyes que el congreso de la unión emana estas instituciones son entidades de la administración pública federal creadas por decreto presidencial con personalidad jurídica y patrimonios propios constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de la propia ley de instituciones de crédito y bueno ante todo este choro mareador queremos saber o cual sería la pregunta de que hacen y la respuesta sería la siguiente los bancos de desarrollo son propiedad del estado y tienen el objetivo fundamental de facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros a las personas físicas o morales que físicas es cualquier individuo común y corriente morales son empresas así como proporcionales asistencia técnica y capacitación a fin de fomentar actividades de interés prioritario para el estado de acuerdo a la especialidad de cada una de ellas establecida en sus respectivas leyes orgánicas las instituciones principales que pertenecen a la banca de desarrollo y que ayudan a gran parte del proceso productivo de la economía nacional son las siguientes nacional financiera la conocida NAFIN generalmente trata de canalizar a los microempresarios para que le vendan materiales al gobierno también apoya para que puedas vender a otros sectores pero por lo general busca que tú seas proveedor de gobierno financiera rural es otra institución que trata de apoyar precisamente a los productores del campo otra institución y que hemos visto con mucha frecuencia en las grandes ciudades es el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada que es Banjército que es prácticamente como un banco cualquiera la cuestión es de que aquí sus clientes principalmente pertenecen al Ejército Fuerza Aérea y Armada de México otra institución que ayuda muchísimo a la construcción de infraestructura y que ayuda precisamente al desarrollo de obra pública es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuya denominación o cuyas siglas es Banobras Posteriormente podemos encontrar otra institución que ayuda precisamente a que las personas ahorren desde montos muy pequeños y prácticamente tiene una función de banca múltiple pero enfocada precisamente a las personas de escasos recursos y es apoyada por el gobierno hablamos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros lo que es Bansefi Posteriormente podemos encontrar otra institución llamada el Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomex cuya función principal radica en canalizar a todos los potenciales exportadores a que vendan sus productos al resto del mundo y como la palabra lo dice también ayuda al comercio exterior es decir si aparte de exportar trata los productos mexicanos también de alguna manera busca que nosotros aprovechemos los acuerdos comerciales que existen en todo el mundo siendo que México es casi casi el principal país con mayores acuerdos comerciales para precisamente aprovechar la ventaja de importar insumos de otros lugares que salgan barato y que de alguna manera ayude a una mayor productividad en nuestra nación y bueno por último está la Sociedad Hipotecaria Federal que de la mano con el Infonavit y de la mano con el Foviste y otras instituciones semejantes trata de que las personas adquieran una casa a un crédito hipotecario con interés módico porque sabemos todos los bancos ofrecen créditos hipotecarios hay muchas instituciones que ofrecen precisamente crédito inmobiliario pero no siempre te dan las buenas condiciones por lo tanto aquí Sociedad Hipotecaria Federal o la CHF ayuda precisamente a esta función y como ya se había mencionado principalmente se dedican a desarrollar sectores productivos específicos atender y solucionar problemas de financiamiento regional o municipal fomentar algunas actividades de exportación o importación crear nuevas empresas apoyar a la pequeña y mediana empresa impulsar los mercados de crédito a la vivienda y desarrollar programas de fomento especiales ¿Qué operaciones realizan? Además de las operaciones que lleva a cabo la banca múltiple y de acuerdo con la ley de instituciones de crédito los bancos de desarrollo pueden realizar las operaciones que sean necesarias para la adecuada atención del sector de la economía que atienden conforme lo determinen sus respectivas leyes orgánicas así como actuar como bancos de segundo piso es decir muchas veces ellos tienen el programa ellos tienen el crédito tú vas como interesado y de alguna manera te ayudan a obtener un crédito de la banca múltiple pero en mejores condiciones si uno va a pedir crédito así a cualquier banco privado no te van a dar un buen interés o se van a manchar o te van a pedir altos requisitos mientras que si lo haces precisamente a través de estas instituciones de la banca de desarrollo por lo general las condiciones ya suelen ser un poquito más favorables porque el gobierno es el que termina siendo la garantía es el que termina siendo la institución de confianza y precisamente aquí va un poquito de la respuesta anteriormente mencionada porque se les dice bancos de segundo piso porque los servicios que ofrece la banca de desarrollo pueden ser proporcionados a través de la banca múltiple o bancos comerciales así como de otros intermediarios financieros no bancarios que quedan en primer lugar ante las empresas o usuarios que solicitan un crédito o un préstamo y ante todo esto que ofrece la banca de desarrollo ofrece programas de apoyo líneas de financiamiento actuar como agente financiero del sector público en la negociación contratación y manejo de créditos del exterior provee al mercado de valores para canalizar recursos al sector industrial y brinda asistencia técnica como un servicio complementario a los financiamientos que otorgan asesoran en proyectos y promueven el ahorro el financiamiento y la inversión los bancos de desarrollo son regulados como ya se ha mencionado en primer lugar por sus respectivas leyes orgánicas y después por la ley de instituciones de crédito esperando que este tema haya sido de su agrado les agradezco el favor de su atención si el tema te gustó por favor dale pulgar arriba si de plano no te gusta y que ay mi voz te da hueva ya ponle manita abajo y no estés molestando cualquier aportación constructiva se les agradece y pues si te gusta este tipo de contenidos ya sea de economía de lucha libre o de temáticas en general pues te sugeriría suscribirte para que además de esto escuchen los podcast que también son variados en su tema y también pues me gustaría que próximamente ya emitir los videos para que de alguna manera esta plataforma multimedia se vuelva más dinámica volviendo a agradecer el favor de su atención ahí nos solemos nos escuchamos en una próxima emisión de estas presentaciones Orwa Orwa